Amigos, continuamos con ustedes, con el ingeniero Omar Torres Arzola de Ecological Oil. Estamos hablando de la alternativa para la energía, un tema muy importante en el día de hoy, pero dentro de tres días va a ser un tema extraordinariamente importante, lamentablemente. Si los pronósticos de este huracán continúan como van, vamos a echar a un lado un momentito, con el favor de Dios. Los vientos de huracán, vamos a mantenernos con los vientos de tormenta, pues vamos a tener unas necesidades bien grandes. Entonces, repito, ya sabemos el sistema de energía eléctrica en qué condiciones se encuentra. Ya el ingeniero, el director ejecutivo ya dijo, yo no sé si el ingeniero, el director ejecutivo dijo que podríamos estar tres o cuatro meses y más sin luz, sin electricidad en algunos sectores de la isla. Pues obviamente tenemos que pensar en sistemas alternativos. Y aquí con Omar, que es su compañía, pues se dedica precisamente a hacer eso, a instalar estos sistemas, evaluar tu propiedad, específicamente tus necesidades, para hacerte las recomendaciones. Tienen financiamiento, como él ha mencionado antes. Y lo importante, que estás comprando tu equipo. Tú no estás rentando un equipo que después de cierto término de año o renueva o me lo llevé, y si te mudaste tienes que cargar con él, pues vas a tener que seguirlo pagando. O sea, entras en una serie de contratos y obligaciones que son bien difíciles y tienes que leer la letra pequeña. En el caso de Omar, nos ha dicho anteriormente y repaso nuevamente, cuando yo entro en un contrato contigo, yo estoy adquiriendo mi equipo. Si yo vivo hoy en X lugar y mañana me mudo a otro lugar, yo me puedo llevar mi equipo para el otro lugar y te llamo y tú vas y lo adaptas para mis nuevas facilidades, ¿no? Eso es correcto. El equipo, como tú eres dueño del equipo, lo puedes vender, lo puedes prestar, lo puedes hacer con él lo que tú quieras, lo puedes comprar una casa nueva, lo puedes mudar a la casa nueva. Yo lo que recomiendo es que lo dejes en la casa existente porque las casas no se están vendiendo. Y a alguien que le guste una área, una urbanización, que quiere una casa ahí, hay 10 casas a la venta, en la tuya no va a pagar la energía, no se va a quedar nunca sin luz. La casa nueva es de casa, sabe que tiene que comprar generador, sabe que tiene que invertir en un sistema de energía solar, va a ser más fácil que tú vender la tuya porque va a ser más atractiva para el consumidor. Pero de que se puede mudar, tenemos ya montones de clientes que se han mudado y mudan con ellos el sistema de energía solar. Eso es completamente modular, eso se quita y se pone. Pero eso es en el caso tuyo que tú le vendes el equipo al cliente. Hay otros que es con un contrato como de alquiler, un asunto así a 20 años. Los contratos de compra de energía te ponen un gravamen en la propiedad, que tampoco es tan fácil vender la propiedad, el equipo nunca es tuyo. Si logras vender la propiedad, el que está comprando la propiedad, cuando ve que hay un gravamen lo va a pensar dos veces. De venderla, el contrato es contigo y aunque tú vendas la propiedad, como el sistema solar no es tuyo, tú tienes que seguir pagando por ese sistema solar, aun cuando todavía ya tú no vives en esa propiedad. Esa es la ventaja de tú, comprarle el sistema. Tú lo compras, lo vendes, lo mudas, haces con él lo que tú quieras. Le puedes hacer el upgrade, si vas a hacer un segundo piso lo quitamos, el segundo piso y volvemos y lo instalamos. Es increíble, es increíble. Por eso es que nos tenemos que orientar bien amigos y por eso estamos aquí, precisamente compartiendo esta información con todos y cada uno de ustedes. que a la vez que ustedes la aprenden, la aprendo yo, no se equivoquen, yo no sé la contestación para todos. Estoy aquí en mi escuelita y estoy aprendiendo, pero increíble que muchas veces, y yo me he encontrado con personas que me han llamado que entienden o piensan que los puedo asesorar en cuanto a energía, y me han llamado y me dicen, mira Jorge, me están ofreciendo lo siguiente, un contrato a 20 años, el equipo no me cuesta nada, es gratis, yo no pongo nada, nada, me lo van a instalar y pues enseguida voy a tener beneficio de la electricidad. Pero yo rápido digo, mira, gratis. Es triste decirlo, pero la realidad es que no hay nada gratis, no hay nada gratis. En algún lugar estás pagando dos o tres veces más por lo que estás adquiriendo, precisamente por tú pensar que es gratis, esas emociones tuyas pues tienen un valor tal vez para el que te vende. Y no es así. En este caso que estamos hablando con nuestro compañero acá, con Omar, tú adquieres tu equipo, es tuyo, tú empiezas a recibir los beneficios desde el primer día. Obviamente, los equipos tienen un costo. Ya mencionó Omar en programas anteriores, que no me estoy olvidando de mi panel de solares para apartamentos, mencionó anteriormente que él tiene unas cooperativas que dan financiamiento para estos equipos. El compañero Efraín Sánchez de Multimortgage hizo la observación que obviamente tiene muchísimas cooperativas con Multimortgage, que él iba a estar haciendo unas gestiones, unos arreglos para ver otras, para darle la información a Omar para que pueda brindarle ese beneficio a los clientes. Así que estamos hablando de algo que aquí lo tiene completo. Ahora bien, viene este fenómeno, durante los próximos tres o cuatro días vamos a estar de una manera u otra envueltos en esto y después inmediatamente todo el mundo, todo el mundo, no muchas personas, van a querer instalar estos sistemas. Tú estás preparado para la avalancha de llamadas. Estamos listos, que nos llamen 787-403-7814 o por el correo electrónico b.ecological.com la página de internet www.ecological.net Un mensaje de texto, 787-403-7814 Nos envían su factura de energía eléctrica, hacemos el análisis, cotizamos y si el cliente está de acuerdo, pues le instalamos el proyecto. Como tú mencionas, tenemos financiamiento, o sea que no es que el cliente de Cantazo tiene que quitar, sacarle de su bolsillo un volumen de dinero, si lo puede pagar el cash, mejor, para que no pague los intereses. Pero tenemos financiamiento, unos pagos cómodos, nos hace llegar la factura de luz, le cotizamos, nosotros hacemos todo el transmite con la cooperativa y la cooperativa se comunica con el cliente, ¿verdad? para confirmar que el cliente está aprobando el préstamo. Si el cliente lo aprueba, inmediatamente estamos haciendo la instalación. El cliente no tiene que sacar un centavo de su bolsillo porque todo está financiado a través de una cooperativa. Es como estos sistemas que te los ofrecen gratis, supuestamente, no saque nada de su bolsillo, con nosotros tampoco porque lo estamos financiando, pero en vez de lugar, págale eternamente porque el sistema nunca es suyo. Con nosotros, una vez tú salgas el préstamo, ni pagas luz, ni pagas préstamo. Y tienes el beneficio de que si añades baterías, no te quedas sin luz tampoco. Sí, que es un sistema que lo puedes ir haciéndole updates continuamente. Bien importante, el teléfono de Omar ha estado en la pantalla todo el tiempo, 787-403-7814, donde ustedes pueden llamar. Pueden llamarlo ahora mismo, ahora mismo no, hasta aquí no, pero inmediatamente después. Y apuntarse, no sé cuáles son los compromisos que él tiene, la cantidad de instalaciones que tiene que hacer, pero se puede apuntar ahí y ya pues comenzar esta gestión. Acuérdese que él ha mencionado que él tiene que ir a evaluar su propiedad. O sea, él tiene que ver primero qué es lo que tú deseas, porque el sistema él te lo va a diseñar, él es ingeniero, para que la aclaración, no es un técnico, él es ingeniero. Te va a diseñar el equipo de acuerdo a las necesidades que tú tienes, y las de cada uno son particulares. O sea que este es un sistema que se te va a diseñar para ti, para que tú sepas exactamente qué es lo que tú quieres, pues aquí está tu equipo. Que no tengas dudas, que no vayas a pensar de que compré un equipo creyendo que iba a poder usar lo siguiente, y de momento, no, 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 ese equipo no tiene capacidad para eso, ese susto no te lo vas a llevar. Tú tienes que decirle todo lo que tú necesites, ellos hacen una evaluación y te dicen, ok, para eso usted necesita tantas placas solares o tantas baterías, según sea el caso. Vuelvo a mi apartamento. No puedo tener nada que afecte a la estructura. Yo puedo poner esas placas solares en ese pequeño patio, que va para el frente del apartamento casualmente, pero no tengo que elevarlo. Tengo una verja de ocho pies. Yo puedo ponerlo por debajo de la verja, ¿no? Es importante elevarlo un poco para que recoja sol. El panel solar necesita sol para funcionar. El área completa de superficie del panel tiene que recibir sol. Si la verja es de ocho pies, podemos elevar esos paneles, digamos, vamos a unos seis pies, debajo puedes hacer un closecito, y al estar elevados, pues van a recoger la mayor cantidad de sol y van a producir más energía. Me acuerdo que la hace más, de hecho que aprovecho para excusar, bendito, a la compañera, a la licenciada Zulma Rosario, que se excusó conmigo tempranito ayer, ya que pues ella tiene en su agencia, que tú sabes que tiene paneles solares y ella tiene con todos los sistemas existentes habidos y pruebas, como digo yo, pues hoy tenía, ella levantó un protocolo para casos de emergencia y hoy en la mañana tiene a todos sus empleados con el protocolo activado, a ver si todo el mundo ha hecho lo que se supone que se haga y si funciona según ha sido diseñado. Y me llamó en el día de ayer excusándose y licenciada, yo estoy seguro que ese simulacro que usted tiene ahí le va a salir correctamente porque ella toma en consideración todos los detalles, pero mencionó, llegó el compañero Efraín Sánchez. Adelante, compañero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la respuesta? Bien, aquí, disfrutándome la conversación con Omar ante todas las alternativas que tenemos nosotros presentes. Lamentablemente, muchas veces las dejamos para última hora, pero estamos acostumbrados a eso. Pues Surma estaba mencionando que ella tiene en un campo, ella mencionó dónde era, no me acuerdo, que tiene un trailer o una casita o algo así, que ella le quería poner paneles solares pero no podía porque hay un árbol que le da sombra. Un rayito de sol se cuela por donde quiera. La red solana. ¿Ayuda también a cargar? Los paneles solares reciben todo tipo de luz, directa o indirecta, pero la capacidad de un panel solar, es lo que llaman un standard test condition, es basada en mil watts por pie cuadrado a una temperatura. Si el panel solamente recibe energía en un pedacito, pues no está recibiendo los mil watts por pie cuadrado, por lo tanto no va a producir lo que se supone. Un panel de, digamos, 250 vatios, directamente al sol te produce 250 vatios, pero en la sombra te va a estar produciendo 100 vatios. O sea, si tú tienes un lugar donde no puedes hacer nada con la sombra, como quiera puedes poner los paneles solares, pero sabes que te va a producir menos. En ese caso, pues hay que sobrediseñar el sistema para poder llegar a la energía que tú produces. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos sol de 6 a 6. Hay muchos países que no tienen esa cantidad de sol. Hay muchos países que tienen una cantidad de nubes increíble todo el tiempo, ya sea por las condiciones del tiempo, la humedad, el frío, etc. Y sin embargo, como quiere, instalan paneles solares. Pero entonces, lo que para nosotros un cliente típico con 3 kilovatios le da para su casa, en esos lugares necesitan instalar 10 o 12 kilovatios. Pero como quiera se puede hacer. Mayor cantidad de paneles solares. O sea, que no existen, no. No existen, no. ¿Qué tú crees, Efraín? Bueno, es importante verla, tener esa información, porque por lo menos la eficiencia es lo que estamos buscando, si no lo se puede obtener, pues hay que entonces calcular si verdaderamente la inversión, vamos a tener el retorno y obviamente esa información es parte de lo que tenemos que tomar en consideración. Y va a ser la inversión. Yo te voy a dar el teléfono de alguien que conozco, que tiene una compañía para que vaya a evaluar de tu casa. Es más, la de tus papás también. El papi ya tiene, ya años tiene sus paneles solares, desde el 2009 por ahí. ¿Y está contento? Súper contento. Imagínate, él pagaba alrededor de 700 dólares de luz y ahora pues no paga la conexión solamente. ¿Esa es la de tres pesos? Tres dólares. Ese es el mínimo. Lamentablemente lo van a subir, pero tampoco es mucho. Lo van a subir con más seis dólares. Que pagar seis dólares, pagar diez dólares versus setecientos dólares versus ciento cincuenta, doscientos dólares, que es lo que paga la familia típica. Pagar diez dólares o menos es pagar nada. Eso sí es un alivio. Hay otras compañías por ahí que te dicen, sí, te voy a ofrecer supuestamente un 20, 30 por ciento, pero el sistema no es tuyo, es alquilado, y a veces terminas pagando más, porque te llegan las dos cuentas, la cuenta del sistema alquilado más la cuenta de la autoridad. Terminas pagando más de lo que pagabas antes. Cuando tú comparas con un equipo, como el ejemplo que él menciona, no tienes que pagar nada, solamente el mínimo de la autoridad. Qué ventaja. El único que no está desconectado en mi familia soy yo, porque mis hermanos están desconectados, mi mamá están desconectados, mi hermano trabajaba en la autoridad de energía eléctrica, y ese fue también de los primeros que se desconectó y puso su sistema solar. Sabía lo que se avecinaba con la privatización desde hace años. Hay que prepararse. Vivimos en una isla tropical, tú mencionabas lo de las tormenteras, aquí estamos vulnerables a sistemas atmosféricos todo el tiempo, la mitad del año. Tenemos que comprar ventanas de seguridad, tenemos que tener nuestra cisterna, nuestro sistema de agua de lluvia, aquí llueve prácticamente a diario. No hay por qué estar sin agua. Yo a veces escucho comunidades, no, que no tenemos agua, que acudan donde nos resuelven. Únanse como comunidad y diseñen un sistemita de agua de lluvia comunitario. Debemos tener nuestro sistema de energía solar, nuestras baterías. Hacer nuestras casas, como mencionamos en un programa una vez, a prueba de huracanes, a prueba de tormentas. Cuando anuncian estos sistemas, ayer yo fui a un supermercado y tuve a la gente con cajas de agua, con cajas de comida enlatada, con comidas que no son las más saludables. Yo llené mi nevera de la comida que normalmente de común yo compro. Y tengo mi cisterna, no tengo que estar comprando agua. Entonces, cuando uno se prepara con tiempo y anuncian estos eventos, tú simplemente haces una inspección visual de tu patio, de tu techo, está todo bien, te reúnes con tu familia, cierras la puerta y esperar que pase el evento. No tienes ninguna preocupación porque te preparaste. Ya el evento viene, esto es inminente, pero para la próxima, no lo dejemos para la última hora, vamos a prepararnos, comuníquense, vamos a cotizar ese sistema solar, compren su cisterna, preparen su casa, pongan ventanas con tormentera integrada, no lo dejemos para última hora y así vamos a estar más tranquilos en el próximo evento. Tú debes ser la envidia de tus vecinos, me imagino. Casi, casi. Yo tengo una pregunta, con esto de las planchas solares y estos vientos de 150 millas por hora, ¿se desprenden, me imagino? Porque esto está aguantado con aluminio, ¿verdad? Está aguantado con aluminio, pero no es un aluminio trililí finito cualquiera. Bueno, dependiendo de quién lo instaló, hay compañías que tú ves y parece que están sobre palitos de fósforo. Nosotros utilizamos un sistema de rack que ya viene diseñado por el fabricante para aguantar vientos de tormenta. Y como me decía un compañero esta mañana, uno puede reforzarlo aún más para que sea más fuerte y aguante más. Ok. Amigos, hemos finalizado la primera hora de nuestro programa de hoy, pero no se retiren, que después de esta pausa vamos a comienzo a una segunda hora con más información para ustedes. Yo quiero hacer un comentario de unos políticos que oí hablando ayer. Yo no me gusta entrar mucho en la política, pero sí lo voy a hacer, porque creo que es muy pertinente. A los payasos hay que llamarle la atención a tiempo. Regreso con ustedes después de esta pausa. Good morning to you, good morning to you. This will be a very special day.